Para todas las bandas de alto nivel de los éxitos de Constelación 82 Para todas las bandas que nos acompañan en esta noche musical Vamos a bailar esta noche el pianito suave, sabroso, el pianito alegre Y échale sabor, baile con sabor, llene con sabor Quere, 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 quere La re innovación Ser sonido de Constelación 82 Esa noche por el Alex, más buenos fantasmas, me interesa el pecha, la zona mi espi, y échale sabor, échale granito, peño sin amor ni una cintla, que no se que poni money, chocolate, pero viene el punk y tu felín, el chilo, el chino, el famoso sonrisas, tal que son hasta los ángeles, california, esa noche la famosa gatita, chavitos winner, para Jeremy, angelitos de grisal, la banda de Cotitán, esa noche traviesos de grisal, las traviesas dos mil, la segunda generación, la traviesitana, ya para el niño del olvido, Mario Muñoz, y mis chicos de grisal, y échale sabor, ajá, los chavitos hacer, batillona y desde el pumba, para el pulga, para el martín y el famoso Josh, y esa por la hermosa Lupita, la niña de los ojos bonitos, hasta San Padrín de Tipa, para el famoso Perico, para por la Lupita toda la banda de los niños de ser, siempre con el reyes gracias, y organización SD, el pelón medina y suena el amor grande estrella, un amor, 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 de alto nivel, bienvenido a la banda de alto nivel, inalcanzable banda que rifa, el famoso Simix, y organización en MDC, y mis chicos los será mozo, toda la banda reveladora, el hermoso Mario Muñoz, Carmelita niñas de grisal, Marifer, la niña Santaza, Ana la niña del barrio, José Peluchos de Pestala, Alaceli, la niña del cuidado, la niña, la niña, la niña, la niña, el chuponcito, Angelitos de la noche, échale pianito, Marquitos curado, toda la banda de sonido, caballero, al chiforgado, por el aluciezar, ya se le peló el patrón, van los gaster, toda la banda de Teguacán, el licrillo, el licrillo, vale, ajá, el sonido constelación 82, esa noche morro fantasma, vale, es el guichito Lali, del under, Joker, niña, manjeta, su plaquito manjetero, y aspeque caballerito, el fantasma y el chulo, el chayán, el guichito, oiga, gorros MB, ese chimo, mina, ahí viene el sonido, el suelito, el suelito, el pantuche, rato la banda, chamaco sin cerebro, al famoso fitupo, medina, matogas, hormigas, sonrisas, lombriz, peludo, tapote, ese cachorro, échale sabor, gásila, grise, ese pianito alegre, esa noche para el cachuz, la organización de suaves, toda la banda de Amozón, el guichito Lali, los morros fantasma, la banda de Catán, allá nos vemos el 1 de noviembre, Amozón, Masterboy, constelación 82, esa noche las mundas unidas, el guichito, los morros fantasma, el guichito, los morros fantasma, el Alex, el chayán, manjeta, el rencito, la organización C4, Chalita Chilo del Alto, Gaby, la folia letal, estrellita, la doble S, panigatita, chavitas, winner, zorra, traviesos, boy, el zombie, loca, manía, Maren, baby, pato, la banda de alto nivel, money, chavitas, winner, zorra, mici, traviesos, lady, bebé, y que se merecen pañales, bueno, soy el pato, niños, gracias, saludos para la linda, y hermosa Lupita, Castillo, hasta Santa María Exotipa, esa noche en Paratila, organización la onda, ya llegó el niño de la cerveza encantadora, el famoso rotoncito, de parte de la chaparrita jazz, un cotitán, y échale sabor, en la orilla que lo amo, saludos del barrio para el barrio, Tepe, la convicción lidera, el canal industrial, gracias, dice, un sonido con estelación 82, esta noche pa'l chuchito, ellos crazy, ayo, ajá, échale chuchito, bailele chuchito, para el guicho, barro saltesma, el Alex, para la hermosa Kitty y sabrositas guapa guapa, la güera Angie, malaventurados cortesía del niño del olvido, chao, chao, esa noche bailele chuchito, ellos crazy, ayo, bailele, échale sabor, ajá, con los reyes, la música y el sabor de los reyes, las cumbias de alto nivel, oye que sabor, échale piano, échale pianito, un pianito rico, dice, básica, una cumbia de alto nivel, para todas las personas que nos acompañan, para el chucho, ellos crazy, saludos pa'l pariente, pa' todos los chamacos, está el famoso Vegeta, Ángel Amelia, toda la gente de Carpinteros, que suena Coruña Reyes, el chucho, con el nación ochenta y dos. Aya nos vemos en diciembre con Miguelito el chucho, en los que dice, ya nos vemos, poco confirmado, esta noche el Alex y el guichito, morro santasma, esta noche, esta es la banda de, Santa Rosa, Wynel Schrader, la banda de otro nivel, ya se va, 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 ya se va. Gracias.